¡Hola! Pues bueno, ya me he dado cuenta que esta es la primera misión, ¿vale? Porque tengo artículo obtenido 1, ¿vale? Esta es la segunda, la de Vietnam, que creo yo que esta es la 1, porque estoy un poco lioso el tema este de las misiones. Estas son las dos opcionales que nos han dado, ¿vale? Esta no podemos hacerla todavía y esta sería la siguiente misión. Vamos, te lo pones ahí, siguiente misión, más claro agua, ¿no? Bueno, leéis siempre lo que queráis, ¿vale? Vale. El tercero por aquí. Rotar. Bueno, se puede hacer zoom, si queremos. Vale. Nada por detrás. Nada. Corte de periódico. La sexta. Y la séptima. Tiene buena pinta, ¿eh? Así que, vamos a dar a la misión. Volkov dirige la mafia rusa que se instaló en Berlín este con el muro, en el 61. Ese tipo tiene conexiones con cárteles de toda Europa y América. Neutralizarlo dejará tocado a Perseus y también a la mafia global. Es un pez gordo. Y este es el pececillo, Franz Krauss, uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín este a través del metro. Una estación fantasma al otro lado del muro ofrece un buen acceso. Desde allí veremos a Krauss entrar en la ciudad. Cuando Volkov de la caja lo capturamos o lo matamos. Pues bueno, pues vamos a darle cañita. Vale, esta vez no empieza con musiquita. Menos mal. Está lloviendo, parece ser, ¿no? ¿O mucho viento? ¿O mucho viento? Acabamos de pasar a Berlín este por debajo del muro. Preparaos. Adler, el vagón de atrás está despejado. Tenemos vía libre. Vale, todo a mano. Qué oscuro, ¿verdad? Cuando el tren frene un poco, tú y yo saltamos. Barca enlazar. Bajaos en la siguiente. Bell y yo iremos a por Krauss. Vale. El tren está frenando. En marcha. Vámonos. Venga, vamos. Cuidado, aún hay patrullas del este en las estaciones abandonadas. Y eso que le tengo mental brillo. Una patrulla. Aprovecharemos el tren para sortearla. Le tengo aumentado el brillo, ¿eh? Al juego. Trece. Esto se supone que es una misión de sigilo. Movimiento adelante. Hay que eliminarlo con sigilo. Cuidado. Uy. ¿Cómo que no me ha visto, tío? Obviamente vamos a coger... Vale, cambiamos. No pasa nada. ¿En serio? Joder, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Vamos. Esta es la salida. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Trabajo para el ferrocarril. Tengo mi identificación. Zona prohibida. ¡Estáis detenidos! ¡Al suelo! Oye, oye, oye. Tranquilidad. Seguro que podemos aclarar este asunto. Si no hacéis caso, ¡dispararemos! ¡Al suelo! Ya. Pero qué. Uh, muchacho, tío. Perfecto. Limpiemos esto. Casi, ¿eh? Y yo, cuando lo por aquí, ¿no? Ah, toma viento. Krauss debería pasar pronto por el control. Subamos al tejado. Parque, laza. Vamos a la posición. Recibido. Venga, por aquí. Vámonos. Cuidado con el foco. Casi, ¿eh? Pero mamón, no me de solo. ¿Yo que nos ve, churri? Reconozco que saben cómo aislar un lugar. No estás ciego el foco. Qué bonito, ¿eh? Está más ciego. Voy. ¿Dónde está Krauss? Yo no tengo ni idea. ¿Dónde está...? Cerca del control. Uno con un maletín. ¿Es él? Uno con un maletín, vale. Buen trabajo, es él. Es Krauss. Bueno, espionaje del tejado. En plan NASA, sí. ¿Dónde irá? Sígueme. Vale. Barc, Krauss ha cruzado el muro. ¿Cómo vais? Lazar y yo estamos en el punto de extracción, esperándoos. Recibido. ¿Qué? ¿Qué? Sabemos que Krauss y Volkov se reunirán en el bar de enfrente. Vale. El contacto está dentro, con un paraguas azul. Me quedaré fuera vigilando la calle. ¿Y no me van a detectar? Bueno, lo están registrando todo, vaya. Vía el parís, reúnete con el contacto. Vale. En la zona del objetivo. Bell, busca el paraguas azul. Busca el paraguas azul. Vale, aquí. Cursa para activar el dispositivo de Cursa. Hostia. Buenas noches, ¿qué va a tomar? Ponme una Berliner Weiser, por favor. El audio llega alto y claro. Esperaremos a Volkov. Hudson no me contó mucho. Dijo que buscáis a Volkov. ¿Cuánto tiempo estará Boca en Berlín? ¿Qué sabe sobre el mensajero que hay allí? La policía se ha movilizado mucho esta noche. Bueno, ¿cuánto tiempo estará en Berlín? ¿Quién puede saberlo? Es como un fantasma. Supongo que no más de un día. Krauss era de la Stasi, pero que su aspecto bonachón no te engañe. Es un asesino. Pillaron a uno de mis confidentes en una retada a dos manzanas de aquí. La Stasi imaginará que hay más cerca. Me gustaría pedirte un favor. No resistirán mucho. Si lo torturan, hay que rescatarlo. O silenciar. Lo tienen aquí. Ve lo que puede hacer. Gracias. ¿Volkov va a entrar? ¿Dónde está Volkov? Te han seguido. Vete a casa y espera nuestra llamada. Concertaremos otra cita. Nos ocuparemos de tus perseguidores. Bell, atención. Tus agentes de la Stasi van al bar. Sal de ahí ahora. Ya hice. Vete por el baño. Los corte tres. ¡Joder! ¿Qué coño? ¿Qué hago? No entiendo lo que hago. Aquí. ¡Uf! Colega. Me he puesto nerviosito, ¿vale? Quitate para sigilo. Ocultate para evitar que te detecte. Obviamente, alertará a los enemigos cuando el icono barpadee en rojo y el indicador esté lleno. Yo necesitaré más tiempo. Reúnete con Lazar y con Park. Os iré informando cuando pueda. ¿En serio? No entiendo qué caso es, tío. No entiendo qué caso es. No entiendo qué caso es. Ah, bueno. Te pongo aquí la brújula. Pero... ¿Cómo carajo sale de aquí? ¿Por qué? Es una cerradura. Me cago con la leche que me ha mojo, tío. Yo soy manco, tío. Desde aquí. Sí. Sí. Tiene que aumentar. Pero está. Es una cerradura. Sí. 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 Creo que sigo aquí hasta que la calle fuera. No llames la atención. Ya hemos tenido suficientes problemas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Vamos. Se ve la cámara como muy de cerca, ¿verdad? Vale, cuando tiemble hay que esperar en ese instante, hay que pararlo. Ahí está. Bueno, pues ahí te queda dormido. Reunir prueba. Operación caos. Vale. En la operación secundaria, lo voy a explicar aquí bien porque antes lo he hecho, no lo he jugado, sino en la operación secundaria hay un apartado antes de iniciar misión de una película. Y tiene que poner un código y algo más. Creo que he conseguido algo de eso. Bueno, esto lo haré más tranquilo. Te he visto en una foto. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba monitorizando una instalación del KGB cercana. No sé cómo me encontraron. Seguí los protocolos. O sea, rescatar, disparar, informe. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando... ¿Qué decía ese papel? No puedes fiarte de ellos. ¿Qué hagas? Vamos a rescatarlo, ¿no? ¿Fuiste tú quien avisó a Volko? Ni siquiera sé de qué me estás hablando. Por favor, déjame volver con mi familia. Joder, ¿qué hacemos, tío? Mantén la discreción. Seguiremos en contacto. ¿Nos fiamos de él o qué? Hombre, si lo tienen atársela por algo, ¿no? Gracias por salvarme la vida. Ya hablaremos. Espero que no me la líe, muchacho. ¿En serio? ¿No me has visto, verdad? Vale. Por pasión, recata a Luka en un... Vale, vámonos. Coño, susto más dado, tío. Bien hecho. Creo que nadie te ha visto. Sígueme. Bueno, si tú lo dices. Ahí está, fíjalo bien. Silencio. O alguien podría delatarnos. Parque está en la tienda de electrónica frente al domicilio de Krauss. Iba a llevarle salchicha picante de The Brown Bar, pero ya está cerrado. El juego se ve muy bien. Lo malo es que la grabación del SharePlay de F4 pierde la calidad, pero el juego aparentemente se ve muy, muy bien. Hemos vuelto. Se ha parado un coche cerca del edificio hace unos minutos, pero no tenía. Un momento. Krauss al teléfono. Conozco los putos procedimientos. Nadie me ha seguido por el control. Bell, localiza a Krauss. El maravillio está a salvo. No lo he soltado en la cámara. ¿Qué opinas, Lazar? Está claro que Volkov quiere ese maletín. Usemos un rastreador y el maletín nos llevará a Volkov. Hay que colarse en la casa de Krauss. El problema estará en evitar a Krauss y su mujer. Bell se ofrece. Mientras examinaré el exterior por si hay invitados no deseados. Park, podrás vernos desde aquí. Te ofreceré mis mejores ángulos. Genial. Vale. Antes voy a registrar. Hostia, ¿en serio? Hostia. Acelerar. Hostia, ¿qué? No vea, ¿no? No vea, ¿no? Vale, he mantenido el pulsado. Ah, bueno. Los juegos antiguos, ¿verdad? Típica máquina de bolas, ¿eh? Que estaban, los centros comerciales, que estaban buenísimos, tío. Las bolas esas de chicle. Vale. ¿Vale? ¿Puedo montar ahí? ¿En serio se ha ido el guardia? Vaya mina de guardia. Ya. Ah, no, para arriba. Puedes sedar a la mujer si es necesario. Pero Krauss debe asistir a la cita. Estoy a punto de llamar a casa de Krauss. Prepárate para entrar. Venga, vámonos, vámonos. Bien. Ahora, busca el maletín. No se ve una mierda. Lo siento, aquí no hay ninguna freya. Bueno, sí, ese es mi número, pero me temo que... Eda, ¿me traes el paraguas? Tengo que salir en unos minutos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Joder, no me esperaba que estaba arriba en nota, tío. No me lo esperaba para nada, vaya. Y encima mirando abajo, a ver. Buena caza, ¿eh? Estoy segura de que su amiga no está aquí. ¿O le dio el número equivocado? Eda, ¿me traes el paraguas? Tengo que salir en unos minutos. Franz, está aquí, en el cuarto de Star. Te la dejaré junto a la entrada. Mamá, no encuentro mi manta. Joder. Subo en unos minutos, William. Mierda, nos olvidamos del crío. ¿Qué sube para arriba? Un momento. Papá, ¿vienes? Coño. Krauss sale de su despacho. Ocultate. Voy. Lávate los dientes. Uf, me creía que estaba aquí. No dejes que Krauss te vea. Espérate, coño. A ver. Vale, eso creo que es otra prueba de la misión secundaria. Vale, vámonos. A ver, el niño estará... He terminado. Cada vez que Krauss entra en ese cuarto, no puedo verlo. Echa un vistazo. Vale. No me queda mucho tiempo. Busca el maletín. ¿Dónde, coño? Aquí. ¿Eres tú? Sí, soy yo, niño. Cállate la puta boca. Es muy raro esto, tío. Aquí hay más huellas, pero no... Pero esto qué mierda, ¿eh, tío? Ah, tiene que combinarlo. No puedo verte. No se puede cerrar esto, ¿en serio, tío? Vale, maletín. Vámonos de aquí ya. Hay fotos, lo que parece ser una bomba. Nuclear, vamos a decir esto. Entendido. Coloca el rastreador y sal de ahí. Ay, que no se vea. ¿Qué coño? Hostia, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Permitiste que rompiera en tu casa? No, no tengo explicación de cómo llegó hasta el material. Pero te lo he traído. Así será menos desagradable para ti. Perseus estaba en su busca. ¿Avisarás a Perseus de que lo capturé yo? ¿Tenemos a Greta Keller? También. Su propio colega la delató. Es corio sin dignidad. Lo siento, Greta. El KGB ofrece más dinero. Por fin. Perseus ofrece mucho dinero por tu cabeza. Que te joda, me envía para eliminarte. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Perseus? Tus preguntas me dan igual. Si no puedo negociar con mis compañeros si me mata. Me envían para eliminarte. No. Por desgracia para ti, parece que tus amigos están ocupados con otras cosas. Creo que podría aprovecharte. Pero eres material defectuoso. La gente como tú no cambia. Vámonos. ¡Eh, pero qué! ¡Matadlo! Ahora mismo. Vámonos Buah chaval tío En serio que guapo tío Vale Detrás Vámonos 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 Perfecto Joder si que te jode la La conmoción tío Bueno aquí estamos Tú y yo Captura Captura no puede revelar Una información siempre Bell De parte del MI6 Gracias Volkov es nuestro Es más de lo que merece Larguémonos de Berlín Este Vale Obviamente Captura puede Puede que hable La información de Volkov Confirma nuestros temores Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este Aún no lo sabemos seguro Lo tiene no cabe duda Hayamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov Una región despoblada en la república soviética de Ucrania Un SR-71 descubrió esto Quiero saber que pasa dentro de ese edificio Necesitamos a los demás Boots y Mason se unirán desde Kiev Bell Tú te infiltrarás con Boots Mason y yo controlaremos la extracción Y Park Las comunicaciones Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas Así que mucha discreción si tenéis que atacar Es hora de ver qué hay tras el telón de acero Vale, pues bueno Esta misión creo que ha durado un poquito más que las otras Vale, pues bueno No sé si vea las misiones secundarias una vez que me pase la campaña Que creo que es lo que voy a hacer Prefiero subir directamente a la campaña y después la secundaria A ver De momento el juego me está gustando bastante, eh No detecto más conversaciones Tenéis vía libre, Boots Percibido Park, mantente a la escucha Tenga a Mason y a Adler a la espera Uuuuuh Vamos Esta parte pinta genial Así que bueno Hay que moverse Lo voy a dejar para el siguiente capitulito Así que ¡Hasta luego!